¡Lol! Están listos para morir mis 300 soldados Hoy tenemos una cita con el destino ¿Dónde está, loco? Ahí está No nos mata, loco Mira, no nos mata Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos esta vez a Escaños de la Luz Lo de siempre Vamos a pasarnos el EDEN No mentira, lo de siempre Muy bueno, lo del EDEN sí, pero todavía no sé qué día Y lo de siempre pues Las misiones Necesitamos más amiguitos para hacer la primera misión Así que voy a esperar aquí un poco Y de ahí seguimos Ya mientras se conecta la gente Me voy a buscar estas velas de aquí Igual creo que la última misión La primera misión de Estar de las manitos toditos Creo que voy a hacer al final Porque Igual Ya Ahorita estoy grabando creo que unas dos horas después de lo que Inicie Porque escribí en el disco ¿Dónde amiguitos? Ya conectémonos para jugar No, todos empezaron a llorar Que es muy temprano Que no sé qué O sea, no lloren Ya vine Un poquito más tarde Y todavía no sé conectar Entonces me voy a hacer las misiones Y de ahí vemos Qué pasa con los demás La luz roja El dragón oscuro Y ya Está cuando me quemó la gente Ya es Está cuando me quemó la gente Pero igual sí se pueden unir Porque todavía no estoy en ningún lugar Que no se puedan unir Loco, ¿me comen? Ahí, ahí viene la gente Ahí está la gente, ya viene Ahí vienen los amiguitos Ahí vienen los amiguitos Llegó la gente ¿Qué pasa? Ay, me solté Espérate, loco Ahí, ven, ven, ven Loco Nos atacan No te vayas, loco ¿Por qué se va? Acá está la gente también No te vayas, no te vayas Muy bien Completamos la misión Y ahora los que quieren insultarse Pueden insultarse Pueden insultarse Que nos falta la luz roja y el dragón Ah, y las velas Verán la luz roja Ahí está en dos lugares Están listos para morir mis 300 soldados Ahí tenemos una cita con el destino ¿Dónde está, loco? Ahí está Si somos cangrejos Entonces nos ven Mentira, loco Mévete rápido ¡Pueden insultarse! ¡Pueden insultarse! Ahora vamos a ir a por la luz roja Pero Sí, sí, vamos por la que está aquí Porque la otra está en el arco olvidado Bueno, aquí nos quedamos conversando un ratito Presentando a los amiguitos Ahí está la luz roja Ahí está la luz roja Loco nos matan Loco nos matan Tiene la luz roja Mira, hay una luz Tal vez intentamos ir ahora Que estamos Vamos No puedo Ya, estoy ¿Dónde está? Aquí está Y ahora no me acuerdo Dónde está La entrada Loco Fade No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y ahorita vamos a ir al inicio Para ir al arco olvidado Antes de que nos maten los cangrejos No nos mata Mira, no nos mata No, no, sí creo que nos ataca No, no, no nos ataca Ahí sí le atacó Bueno, ya vamos al inicio No, no, yine noQué es lo que nos mata No, no Estoy diciendo Solo nos faltan las velas Vamos rápido loco que me crashea el juego Va a explotar Ya se me venía a venir loco explotó el celular Y ahí están Ahora si ya se arregló todo Tenía que explotar Ahora está haciendo el espíritu Vamos a verle Porque igual Necesitamos luz Hola 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 Ya nos vamos nosotros Hola 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 no, aquí no hay nada aquí está otra dos aquí están tres y nos falta una, loco como siempre aquí está y ahora vamos a ver si es que aquí también está la otra luz roja loco, no me abandones mira ahí sí está pero sale como que ya ya la tenemos esta es la otra ubicación de la luz roja y este es el transporte extremo con DJ evolución y bueno gente espero que sea entretenido ya sabes no te voy a dejar tu me gusta tu comentario y suscríbete si todavía no estás suscrito al mejor canal del mundo que de este que veo que la gente no parece que no dice no no yo ya estoy suscrito al mejor canal del mundo no loco este es el mejor canal del mundo y hasta la próxima gente nos vemos chao 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 chao